Obviamente habrá muchos errores que corregir y seguramente de lo que es natural de una plantilla que se va conformando y que tuvo muchos lesionados, que hubo muchas tarjetas rojas y que pudo conseguir un estándar de juego. Yo difiero en que nosotros lo que hoy no tuvimos fue contundencia, una vez más en varios partidos nos pasó, la tuvimos ahí el 1-0 varias veces, es un partido difícil de visitante y sin embargo el equipo tuvo buenas respuestas y con muy pocas ocasiones se lleva 3 puntos y nosotros para hacer un partido en la altura, si revisa los números es un partido que tal vez no va a compaginar mucho con esa situación. Nosotros la tuvimos ahí debajo del arco y no la metimos, esa es la gran verdad. Y nos pasó muchas veces, nos pasó el jueves y cuando uno quiere ganar tiene que meterla. Después muchas cosas por corregir seguro, pero también hay otras que seguramente la Junta Directiva la podrá analizar y ver y utilizarlas para la conveniencia del club y eso es fundamental porque viene un momento de reflexión. Ahorita estamos en un momento de batalla, ahora viene un momento de reflexión en el cual necesita saber realmente qué detalles debe corregir para que pueda seguir potenciándose y mejorando el equipo, obviamente. Al salir al terreno de juego nosotros sabíamos de la obligación que teníamos el día de hoy, que era asumir la responsabilidad de ganar para llegar con posibilidad de clasificar en la última jornada. Así lo asumimos, desde que salimos a la cancha se vio un equipo con personalidad, con una actitud y con una mentalidad de buscar la victoria, siendo inteligente, sabíamos que jugábamos en un campo difícil, con un rival difícil, que cuando las cosas no se dan, pues asumir lo que decida nuestra Junta Directiva y esperar con 10 por delante que sean las mejores decisiones por el bien del equipo.